Tengo un pedo Mi novia tiene tres semanas de retraso Y la neta yo no estoy listo por un embarazo O sea la quiero mucho Y la relación está al putazo Pero paso Güey, está cabrón No por ser culero Me parto el lomo pa' poder sacar dinero Y lo poquito que me gano Se lo invierto a ser rapero Pinche esmero Conseguir un título universitario Pa' que caiga un morro Y no me alcance mi salario Me estoy maltripeando Con óvulos y ovarios Ya tengo los resultados Y no los quiero leer Estoy agobiado Y sobre todo por el varo Tener un hijo es bien caro ¿Cómo riatas debo hacer? Si tuve que dejar mi depa Y regresarme con mi jefa Pa' seguir en el intento De alcanzar mi meta Ahora en esta nueva etapa Puede que me hagan pa' pa' ¿Cómo se supone que lo voy a solventar? Eeeh, ya le bajó Y el susto se me quitó Eeeh, ya le bajó Y el susto se me quitó Eeeh, ya le bajó Y el susto se me quitó Eeeh, ya le bajó Que buen pedo Al chile ya me había mentalizado Y eran muchas coincidencias Pa' no haberle embarazado Incluso hasta cagando en el empaque del papel Me aparecieron las señales, dibujitos de bebés Paseando por el súper, distraído, contento Hasta que puta madre, los pañales en descuento En todo momento yo encontraba coincidencias Y pensaba en voz bajita, ¿para qué me vine adentro? ¿A qué chingados traigo un morro si apenas puedo conmigo? Ni partiendo a la mitad de esa chuleta que persigo ¿Y cómo se lo digo a mi morra sin que se ofenda? Hacerle ver que no es momento y que lo entienda Güey, no mames, mi novia ya estaba convencida Ya tomaba ácido fólico y dejó hasta la bebida Mi vida, ya hasta el nombre le tenía Si era niño, pues a vino, y si era niña, pues... ¡Espera! ¡Eh, eh, 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 ya le bajó y el susto se me quitó! ¡Eh, eh, eh, ya le bajó y el susto se me quitó! ¡Eh, eh, eh, ya le bajó! ¡Eh, eh, eh, ya le bajó y el susto se me quitó! ¡Eh, eh, eh, ya le bajó y el susto se me quitó! Oh, 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 oh